Que perca No, no presté la pantalla Y morí La verdad no sé por qué cojo Low Detail He jugado niveles Con mucho lag Y no me pasa nada A cambio de este Tiene mucho lag Mucho lag Un poco más explota mi celular Ok, no Wow Casi muero Casi muero Lo suelto No, mejor no Wow ¿Cómo hace ese efecto? Voy a ver tutorial Lol 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 Chicos, perdonen por coger el low detail 19 Mmm Mmm A esperar 15 horas 15 horas Bueno Bueno Eso fue todo chicos Chau 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 No 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 Coager 洗 escaler No 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 Gracias.